Hola amigos, bienvenidos a la sección de retos matemáticos, donde podrás poner a prueba tu mente y si logras obtener la respuesta, escríbela en los comentarios. Para un próximo video daremos el resultado correcto. Sin más, veamos el acertijo del día de hoy. Usando cuatro nueves y utilizando cualquiera de las cuatro operaciones básicas, ya sea suma, resta, multiplicación o división, ¿cómo puedo obtener el número 100? Muy interesante el ejercicio, ¿no? Suerte y hasta la próxima.